Con hondo fervor patriótico se festeja el 9 de julio, el 137 aniversario de la independencia política y el sexto de la independencia económica. El presidente de la nación argentina, general Juan Perón, a quien acompaña el general Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la República de Chile, preside el Tedeum oficial. Ambos mandatarios se dirigen hacia el lugar donde las fuerzas armadas rinden honores antes de iniciarse el gran desfile militar. El presidente de la nación argentina, general Juan Perón, a quien acompaña el general Carlos Ibáñez del Campo. El presidente de la nación argentina, general Juan Perón, a quien acompaña el general Carlos Ibáñez del Campo. El presidente de la nación argentina, general Juan Perón, a quien acompaña el general Carlos Ibáñez del Campo. El presidente de la nación argentina, general Juan Perón, a quien acompaña el general Carlos Ibáñez del Campo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.